Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, en entrevista dio a conocer que una de las razones por la que está comprometido a atender las demandas de la gente de la capital del estado, es porque el pueblo fue el que decidió que fuera él el alcalde de la ciudad. Al desglosar el tema, Roberto Sandoval recordó que fue el mismo pueblo el que lo llevó a ocupar un lugar en el congreso local. Él fue el que me iba a hacer presidente y yo no le debo a los políticos ningún cargo, le debo a Dios y a la gente que sea presidente municipal, y a ellos son a los que tengo que cumplirle, por eso de parte mía, a ustedes, a toda la gente de Tepic, mi compromiso en servirles hasta el último día de mi vida, hasta el último día que me den la oportunidad de servirles para que podamos aprovechar el recurso que es de la gente para obra pública. Además, el alcalde capitalino comentó que para alcanzar a canalizar más recursos para obra pública en beneficio de los habitantes de esta comunidad, durante su administración fue necesario cortar de tajo con algunos vicios administrativos. Y que todas aquellas personas que estaban acostumbradas a vivir de los gobiernos y que hacían de los gobiernos una manera de subsistir o de vivir sin trabajar en este ayuntamiento no tienen cabida, por eso hay algunos problemas de ámbitos políticos. Sandoval Castañeda también manifestó que era el pueblo de quien recibía órdenes. Mis jefes, mis jefes son el pueblo de Tepic, mis jefes son la gente que votó por mil, mis jefes son los ciudadanos que no les importa la política, los ciudadanos que no les interesa, que los partidos y que los líderes, que los sindicatos, los ciudadanos que necesitan el drenaje, el agua, el servicio, la seguridad, la salud, el deporte, esos son mis jefes. Sin embargo, y al referirse a la relación que existe entre Roberto Sandoval y el gobernador del estado, Ney González, el presidente municipal de Tepic expresó. Buena, muy buena. Yo le agradezco el respaldo que el gobernador Ney González me ha dado y estoy trabajando, haciendo equipo con Ney González y con el presidente Felipe Calderón.